No había acabado siquiera de montar el vídeo, el vídeo que, el anterior vídeo que acabo de publicar, Noticia de las Noticias, Pedro Sánchez se querella contra el juez, peinado por prevaricación. Y esto es súper interesante porque nos desvela el siguiente movimiento. Te había dicho en el vídeo anterior una intención por parte de Pedro Sánchez de ningunear al juez y de redoblar la apuesta, pero la verdad que no me imaginaba que hubiese llegado a este movimiento. Redoblar la apuesta, que no es redoblarla, sino es cuadruplicarla, no es elevarla al cuadrado, sino elevarla al cubo. Y eso es súper interesante porque nos hace entrever qué es lo que hay detrás. Es un movimiento por parte de Pedro Sánchez defensivo porque se anticipa a algo que sabe que va a venir. Sí, y además, quédate conmigo en este vídeo porque no solo vamos a analizar esto desde el punto de vista psicológico, sino que podemos hacer un paralelismo entre el movimiento que acaba de hacer Pedro Sánchez querellándose contra el juez y el movimiento que hizo Maduro, sí, Nicolás Maduro en Venezuela proclamándose vencedor de las elecciones hace aproximadamente unas cuantas horas. Sí, porque esos dos movimientos desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la motivación, tienen mucho que ver y el movimiento de Pedro Sánchez puede ser que sea el vaticino de una caída muy, muy próxima. El vaticino incluso del hecho de que se siente cada vez más acorralado, tal como se sentía Nicolás Maduro, tan acorralado que ha tenido que llevar la delantera en una huida hacia adelante que ya es insostenible, puede convertirse en insostenible. Siguiente parada, te lo había dicho, es la imputación y Pedro Sánchez con este movimiento quiere protegerse, al menos desde el punto de vista reputacional. La cuestión es que tal vez en lo parecido que puede resultar en su modus operandi a Nicolás Maduro, puede ser que incluso el parecido lo resulte en su caída, en lo que puede suponer y en lo que puede suceder después a Pedro Sánchez. Venga, lo vamos a analizar todo en este vídeo. Fíjate que tenemos aquí parte de la noticia, Sánchez nos declara ante el juez por el caso de su mujer, y tenemos también parte de lo que ha motivado a través de la abogacía del Estado esta querella. Dice, con todo defiende que esta querella no es un ataque al poder judicial, al contrario, es una expresión de la confianza en el poder judicial. Fíjate que esto, ya sabes, las personalidades como las de Pedro Sánchez, cuando te dicen que algo no es, es. Y cuando te dicen que no quieren, es lo que quieren, ¿vale? Normalmente se manifiestan a través de la negativa, ¿vale? Son tendencialmente polares, en ese sentido, técnicamente como yo defino esa persona que utiliza en el polo puesto para manifestar sus intenciones, ¿no? Y normalmente sus intenciones afirmativas las manifiestan a través de frases negativas. Ah, que tú no eres nada simpático, ¿no? Sin embargo, quieren decirte que sienten algún tipo de simpatía hacia ti, ¿no? Ah, no, 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 yo no quiero hacerte nada daño, nada de malo. Sin embargo, sí que quieren decir que tienen intenciones maliciosas contra tu persona, ¿no? Es como cuando en el ligar, ¿no? Muchas personas se afirman a través de lo negativo, tratando de picar, estimular a la otra parte, tanteándola, pero en el fondo hay que leer esas afirmaciones negativas en el contrario en positivo, ¿no? Entonces, si aquí Pedro Sánchez, en su motivación, dice que no representa esto un ataque al poder judicial, sí que lo es. Y fíjate cómo desde después utiliza otra frase, al contrario, es expresión de la confianza del poder judicial. Y esto dentro de la psicología de una persona con la personalidad de Pedro Sánchez representa un indicio de disonancia cognitiva, es decir, te quieren hacer creer algo a través de lo contrario, ¿no? Es decir, que con el comportamiento manifiestan un significado, pero con la palabra te dicen otro. Con el comportamiento están yendo en contra del juez, pero con las palabras te dicen a través de una intención, lo que se llama una intención paradójica, ¿vale? Y hablo de intención paradójica porque precisamente es paradójico que te digan una cosa a través de lo contrario, ¿no? Lo que están haciendo es precisamente hacer lo contrario a lo que dicen, ¿no? Por tanto, cuando quiere decir que es una expresión de la confianza en el poder judicial es simplemente algo que está poniendo como pantalla para justificar aquello que está haciendo, como pantalla positiva para justificar un comportamiento que sabe que en el fondo es un movimiento de ataque al juez. Ya te dije en el anterior vídeo que Pedro Sánchez iba a redoblar la apuesta que su idea era ningunear al juez, ¿bien? Y la mejor manera de ningunearlo de partida era no declarar, pero ahora que ha atendido al juez es doblar aún más la apuesta, ¿no? Y directamente querellarse, ¿bien? Vamos a seguir leyendo y señale a punta que es el único medio de defensa que quede frente a un ataque carente de justificación o motivación por parte de quien ejerce funciones jurisdiccionales. Es decir, que con este movimiento, Pedro Sánchez lo que está haciendo es básicamente reforzar esa idea de que se siente desprotegido y busca amparo en la justicia con el fin de que le libere de este ataque del juez peinado, tratando de aislar al juez peinado. Dice, y lo tenemos aquí, a su juicio, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid no cuenta con un mínimo indicio que soporte las diligencias que ha acordado y con su conjetura genera un descrito gratuito y desprestigia la presidencia del gobierno. Este es el escrito, lo tenemos aquí. Aquí, como ves, es muchísimo texto legal. Yo casi dejaría que sea algún canal de abogados que te ponga al tanto. Seguro que leyendo entre líneas se pueden extraer muchísimos datos, se puede extraer muchísima información. Lo que me quiero centrar aquí es precisamente la parte que corresponde a este canal, la parte psicológica. Este movimiento por parte de Pedro Sánchez, te he dicho en la introducción, que me recuerda mucho, lo asemejo mucho al movimiento de Maduro, cuando se autoproclamó ganador de las elecciones sabiendo que no había ganado. Bien, y yo creo que con esto Pedro Sánchez está haciendo un movimiento muy parecido. Está querellándose contra el juez de manera preventiva porque sabe que algo va a suceder después. ¿Y qué es lo que va a suceder después? Es su imputación. Del mismo modo que Nicolás Maduro se proclamó, autoproclamó ganador de las elecciones porque sabía que no las había ganado y que en algún momento hubiesen salido pruebas de que no las había ganado, que la había ganado el adversario, y que ese intento representaba una forma de manipular a la opinión pública con el fin de volverla a su favor y generar un antecedente contra el cual, a nivel psicológico, los adversarios hubiesen tenido que luchar doblemente para convencer a la opinión pública de lo contrario. Ya sabes que quien golpea primero golpea dos veces. Ese es importante, ¿vale? En el boxeo como en la política. Si tú lanzas el relato previamente a tu adversario, obligas a tu adversario no solo a tener que lanzar un contrarrelato, sino un contrarrelato que desmonte tu relato. Por tanto, le obligas a un doble esfuerzo. Bien, aquí Pedro Sánchez ha querido hacer lo mismo. Ha querido querellarse contra el juez ante la eventualidad de que le llegue esta misma tarde o mañana una posible imputación. De esta manera, Pedro Sánchez va a tratar de volver a la opinión pública a favor, en el sentido de que, oye, yo me he querellado contra el juez, claro. Ahora el juez me imputa porque yo me he querellado contra él. Fíjate, el movimiento de manipulación que podría desatarse a raíz de una posible imputación por parte del juez ahora que Pedro Sánchez se ha querellado. ¿Por qué? Porque le daría el argumento a Pedro Sánchez y decir, ah, ves que el juez está yendo en contra mío, como yo me he querellado, ahora lo que quiere es imputarme y que quiere vengarse, ¿no? Este movimiento con el que Pedro Sánchez ha querido adelantarse en la posible imputación le permite a Pedro Sánchez disponer de un antecedente con el fin de desacreditar al juez ante una supuesta imputación, ¿no? Fíjate cómo Pedro Sánchez y Maduro utilizan el mismo modus operandi en una situación de extrema dificultad donde saben que su futuro está muy en entredicho y acorralados tratan de utilizar un comportamiento, una conducta para llevar la delantera, al menos frente a la opinión pública, con el fin de obtener los favores, las simpatías de al menos una parte del electorado utilizando, haciendo palanca en el victimismo o creando las bases para que después, ante la eventualidad de que suceda algo en su contra, ellos puedan al menos victimizarse y manipular a la sociedad de esta manera. A Maduro parece ser que le está saliendo muy mal, ¿no? Vamos a ver qué es lo que le pasa a Pedro Sánchez, porque el modus operandi es el mismo, acorralado, sabe lo que va a suceder después, sabe que prácticamente lo tiene todo imposible y se juega esta última carta. Esto es lo que yo puedo entrever en la psicología de Pedro Sánchez en esta situación y vamos a ver en las próximas horas. Yo creo que lo que más vaticina este movimiento de Pedro Sánchez es el hecho de que él sabe precisamente que va a ser imputado. Y fíjate que un documento de 35 páginas también nos permite extraer como conclusión que Pedro Sánchez este movimiento lo tenía premeditado con antelación, porque claramente no va a redactar un abogado un documento de 35 páginas, aunque sea un copia-pega de un documento anterior a distancia de una hora y media. No. Todo esto estaba ya previsto con premeditación y alevosía por parte de Pedro Sánchez, que sabía que iba a recibir al juez, no iba a decir nada, por tanto iba a dar esa sensación de extremada normalidad y además iba a redoblar la apuesta creyéndose contra el juez, porque en el fondo él sabe que su final puede llegar muy pronto con una posible imputación. Quiere adelantarse para crear las condiciones de fomentar un relato victimista con el que defenderse de lo que vaya a venir a continuación. Esta es la conclusión que yo extraigo, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú, cuál es tu lectura psicológica del movimiento de Pedro Sánchez y si crees que esto realmente es desde tu punto de vista una confirmación, una demostración por parte de Pedro Sánchez de su fuerza como presidente o tal vez de su debilidad y de sentirse acorralado. Por mi parte, desde luego, es lo segundo. Pero bueno, quiero saber cuál es tu opinión. Te esperaré en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo para ver, efectivamente, en los próximos claramente, para ver si aquello que estamos diciendo en este vídeo va a suceder y en qué términos. Con esto es todo, un beso. Nos vemos en el próximo.